Durante el Foro Económico Mundial, el Presidente de México también habló del alcance de la reforma financiera en su país y la distinguió de la reforma fiscal. Una reforma financiera, que la quiero distinguir de lo que fue una reforma fiscal. La reforma financiera tiene por propósito al sólido y robusto sistema financiero mexicano el que éste pueda extender los niveles de crédito para todos los mexicanos, para las pequeñas, medianas empresas, para cualquier ciudadano, para que puedan tener acceso a crédito y que éste sea más barato. Ese es el alcance de la reforma financiera, el alentar o incentivar al sistema financiero y a las instituciones del sector financiero para que puedan, con creatividad, desarrollar o diseñar productos y servicios que compitan entre sí y que favorezcan el desarrollo económico de nuestra sociedad.